Bienvenidos y bienvenidas en este nuevo coloquio. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Hoy tenemos a la doctora Serena Nocetti. Ella es doctora en teología dogmática, es profesora ordinaria de teología sistemática del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Galantini de Florencia e imparte cursos en la Facultad Teológica de Italia Central. Es socia fundadora de la Coordinadora de Teólogas Italianas y también presidenta de la Asociación Teológica Italiana por ocho años. El tema que hoy ella nos va a hablar es sobre ministerios instituidos de las mujeres. También ella es una de las profesoras de nuestro curso, una iglesia ministerial que está abierta para que también cada uno de ustedes pueda ingresar y allí obtener más información. Bienvenidos y bienvenidas entonces. Bienvenida Serena, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y voy a compartir mi pantalla porque he preparado un PowerPoint para ayudarnos a explicar mejor lo que es mi reflexión sobre los ministerios instituidos. Y le agradezco esta invitación para hablar sobre el tema de los ministerios instituidos de las mujeres porque es un tema de especial actualidad. El Papa Francisco está llamando a la iglesia a una reforma misionera y sinodal. Esta reforma requiere la presencia y la contribución de la palabra y la acción de las mujeres que son la mitad de la iglesia o más. Y esta reforma implica también una reforma de la ministerialidad de la iglesia, de los ministerios ordenados y de los ministerios de los laicos. Los ministerios instituidos del lector, del acólito, del catequismo, del catequista, hombres y mujeres son ciertamente centrales para la reforma de misionera y sinodal de la iglesia. Y yo creo para el futuro de la iglesia y para un replentamiento más general de los ministerios de las mujeres y la sujetualidad de las mujeres en la iglesia. Sobre este tema, sin embargo, hay poca información y a veces opiniones que no son del todo correctas. También entre los teólogos no es tan fácil encontrar especialistas sobre este tema. Por lo tanto, en mi reflexión de hoy me gustaría reflexionar sobre quiénes son las lectoras, acólitas y catequistas instituidas y compartir las razones por las que creo que es estratégico e importante que acojamos la apertura de perspectiva que el Papa Francisco nos ha dado con los dos motos propios, Spiritus Domini y Antiguo Ministerio. ¿Qué cambios ha introducido el Papa Francisco? ¿Y qué aportan a nuestra iglesia? Y también quiero tratar de entender por qué casi dos años después de la publicación de Spiritus Domini todavía hay pocas diócesis, pocas iglesias locales en el mundo en las que ahora hay lectores, lectoras y acólitas en nuestra experiencia. Sin embargo, quiero mencionar por los primeros el Ecuador, está a la derecha, esta fue la primera, Monseñor Cobb, es la primera acólita del mundo. Me gusta reflexionar sobre esto porque es la Amazonía y ellos pidieron mucho sobre este cambio para la iglesia toda. Y también hay, yo creo que puede ver esta foto, en la izquierda, se ven los primeros acólitos y acólitas del Vicariato del Pando en Bolivia y también una en el Bajo, una de las primeras en la Italia, que es acólita en la diócesis de Groseto que está cerca de Florencia. Son pocas, pero las iglesias locales que se van a dar en esta experiencia. ¿Por qué? Después de casi dos años no tenemos muchas lectoras, muchas acólitas y muchas catequistas instituidas también. Tenemos que reflexionar sobre esto. El contexto de nuestra reflexión es, por tanto, la visión de la iglesia, pueblo de Dios y, como dice el Concilio Vaticano II, una iglesia toda ministerial, como la llamaba el teólogo Congar, como dice el documento final del Sínodo para la Amazonía, en el número 93, y también el documento de Puebla que ya habló de este tema. Y vamos también a reflexionar sobre el aporte de las mujeres que después del Vaticano II va a dar su palabra que no era palabra escuchada en todo. Ahora la palabra de las mujeres es palabra pública, no es solamente privada en nuestro contexto de casa o de monasterio. Es palabra en la iglesia y para la iglesia. Es una palabra con competencia y es una palabra con autoridad. Y muchas cosas se van cambiando después del Vaticano II. En este contexto vamos a reflexionar sobre los ministerios instituidos después del documento final para la América Latina hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias, donde se habla de ministerios instituidos que acompañan la celebración festiva de la fe y la vida pastoral. Son los números 292 y 293 que lo voy a compartir en mi pantalla. No habrá, yo creo que esta es la idea fundamental, no habrá una auténtica reforma sinodal y misionera si no incluye una reforma de los ministerios, de las relaciones intraeclesiales y de la corresponsabilidad en la misión de la iglesia. Y así una revisión de las formas de autoridad y de poder en la iglesia. De los ministros ordinados, obispos, presbíteros, diáconos y también de los laicos y laicas en la iglesia. El primer paso es un primer paso que va a incluir también las mujeres a crear, como dice el texto del documento, nuevos ministerios que incluyan a las mujeres, comenzando por favorecer un mayor acceso y participación de ellas en los ya existentes. Los ministerios ordenados, de lectora, acólica y catequista instituida ya son existentes y vamos a ver lo que es el cambio que tenemos que actuar. Los ministerios instituidos son una intuición fecunda del Papa Pablo VI, pero es una intuición fecunda en busca de realización ahora. En el enero del 2021 el Papa Francisco publicó el motu propio Spiritus Domini, con el que modificó el canon 230 del Código de Derecho Canónico, que hablaba de los ministerios instituidos del lector y del acólito y decía que estaban reservados solo a los varones. El Papa Francisco suprimió la palabra varones y abrió la posibilidad de que las mujeres fueran lectoras y acólitas. Es un cambio muy pequeño, pero es sustancial, es un cambio verdaderamente profundo de nuestra experiencia eclesial. Parece un pequeño cambio, solo simbólico, que no cambia nada en la vida de la iglesia, donde ya tenemos muchas mujeres que son lectoras de facto cada domingo, mujeres que son ministros extraordinarios de la comunión, mujeres que animan las celebraciones dominicales en ausencia de un presbítero o de un diácono. Hay miles de mujeres que lo hacen en toda la América Latina y en muchas comunidades de Europa también. ¿Por qué es tan importante este cambio de tener lectoras acólitas y catequistas instituidas? Para entender la novedad hay que remontarse al documento de Pablo VI, Ministerio Cuédam, publicado en 1972, donde se van a crear estas figuras. Los ministerios instituidos en sentido propio tienen su origen en una intuición de Pablo VI tras el Concilio Vaticano II. El Vaticano II había replanteado el ministerio ordenado del obispo, del presbítero, revisionado y había reinstaurado el diaconado permanente. Pero seguía existiendo una estructura de cursus sonorum clerical, una estructuración progresiva de una pirámide ministerial que se había creado desde el siglo IV hasta VI y que se había definido en el siglo X. Yo creo que ustedes pueden ver esta pirámide, ¿no? En mi pantalla. Sí, la se ve, perfecto. Ok. Esta idea de grados, hierarquía, ordinari, esta división entre cleros y laicos se había definido en esta forma en el siglo IV. Y hasta el Vaticano II, de 1962 hasta el 65, y hasta el Ministerio Cuédam, esta idea del cursus sonorum permanece como no debatida. Estaba una estructura de cursus sonorum clerical que se había creado 1500 años antes del Concilio Vaticano II y que permanecía no debatida hasta este tiempo. Así, para llegar a ser sacerdote, después de la tonsura con la que se entraba en el clero, se pasaba por una serie de escalones de órdenes menores, desde al hostiario hasta al sacerdote, que se conferían solamente al clero. Eran perdaños para alcanzar el grado más alto, no se ejercían verdaderamente hostiarios, lectorados, acolitados y así. Eran pasos litúrgicos, progresivos y a veces conferidos en el mismo día, sino verdaderamente ministerios para la vida de la Iglesia. El Papa Pablo VI, en el Ministerio Cuédam, suprimió las órdenes menores y estableció nuevas figuras ministeriales, dos lectores y acolitos. Es un cambio grandísimo. Después de 1500 años, se va a suprimir las órdenes menores y se va a crear figuras nuevas. Son figuras nuevas, lectores y acolitos, aunque tienen sus raíces en tradición centenaria. Los lectores y los acolitos ya existían, pero eran órdenes menores y se conferían solamente a clérigos que no ejercían verdaderamente esos ministerios. Ahora, después del 1972, con el Ministerio Cuédam, ahora son ministerios conferidos a los laicos. Y es la primera vez en la historia de la Iglesia que se va a utilizar el término ministerio para diseñar una actividad eclesial determinada de un laico, de los laicos. Es un cambio sustancial porque tenemos el obispo, diácono, presbítero y tenemos muchos diferentes ministerios, de hecho, y ministerios instituidos de los laicos. Cambia como toda la figura de la Iglesia, toda la forma eclesial, y se va a recuperar la forma eclesial de los primeros siglos, del primero o segundo siglo hasta el siglo IV. Así, el Ministerio Cuédam es un texto, es un documento, no muy largo, pero muy importante para la historia de la Iglesia. El Papa Paulo VI especifica que son ministerios para un servicio eclesial durante la liturgia eucarística, pero también para actividades de servicio pastoral relacionadas. El lector debe servir el descubrimiento de la Biblia en la cura, en la actividad pastoral, no solamente leer y proclamar las lecturas en la celebración de la Eucaristía. El acólito debe servir en el altar del cuerpo de Cristo, sino también el cuerpo de Cristo y los pobres. La caridad, la visita a los enfermos, así. Y se publica un nuevo ritual que muestra continuidad con la antigua tradición, pero al mismo tiempo nos encontramos ante nuevas figuras ministeriales con tareas diferentes a las del pasado y, sobre todo, una condición eclesial respecto a los XV siglos anteriores muy diferente porque no son clérigos, son laicos. Pero Pablo VI decidió reservar el ministerio del lector y acólito solo a los varones y excluyó a las mujeres bautizadas. La razón es una venerable tradición, pero no habría habido ninguna razón teológica para excluir a las mujeres porque los ministerios instituidos son ministerios de los laicos, son ministerios bautismales y el bautismo es el mismo para varones y para mujeres. Pero el Código de Derecho Canónico también confirma esta exclusión del Papa Pablo VI en el Canon 230. Y, además, el Papa Pablo VI establece la obligación de que los candidatos al diaconado permanente y los candidatos al presbiterado, los seminaristas, reciben, es un obligo, es un vínculo, el lectorado y el acolidado uno y lo otro. Estas dos opciones hicieron que la recepción del ministerio acuedam fuera parcial. Influyó marginalmente en el desarrollo global de la ministerialidad eclesial general. La mayoría de los fieles no saben nada de ministerios instituidos. Y el marco teológico básico sigue ligado a una perspectiva clérical en la que el ministerio del sacerdote sigue siendo el punto de referencia para pensar a la ministerialidad de todos los laicos también. Cosí parece haber una reduplicación con lo que se hacen los lectores de hecho, lo que proclaman las lecturas en la Eucaristía o la celebración del domingo, y una reduplicación de los ministros extraordinarios de la comunión, que en su mayoría son mujeres. Y muchos han visto estos ministerios instituidos con molestia, como reconocimiento a la carrera de los varones fieles a la causa pastoral. Lo que son cerca del cura, lo que son cerca del párroco, se va a dar a ellos esto como un reconocimiento de la carrera. De este modo se produce una clericalización indébita de las funciones y de las tareas litúrgicas. Y los ministerios instituidos no van a cambiar nada en la vida de la iglesia. Después, en 1972, por muchas veces, muchos años, las llamadas a la revisión del Ministerio Acuera y a la participación de las mujeres han sido continuas. En ensayos teológicos de teólogos y de teólogas, en documentos de sínodos locales, y incluso en el sínodo de los obispos sobre la palabra de Dios, los obispos pidieron que se instituyeran lectoras. Pero nada fue. El Papa Benedicto XVI no aceptó esta propuesta de los obispos. Y de nuevo, en el Sínodo para la Amazonía del 2019, se hace esta petición. Después de dos años, un año y algunos meses, el Papa Francisco decidió cambiar. Así, la del Papa Pablo VI, Ministerio Acuera, fue una intuición hermosa, pero no desarrollada, que permaneció germinal y irrelevante para el equilibrio general de la iglesia. ¿Se realizó parcialmente en la práctica? En todo caso, solo fue posible para la mitad de los componentes del cuerpo eclesial, porque la mitad son mujeres y no podían ser lectoras y acólitas, y no fue repensada, pensada de nuevo por la teología. Así, pasaron 49 años, casi 50 años, hasta que el Papa Francisco hizo un cambio y abrió el ministerio instituido del lector y acólito a las mujeres con el motu propio Spiritus Domini, 2021. Casi 50 años para cambiar una realidad que no tenía una exclusión que no tenía razón teológica, porque el batismo es el mismo para mujer y para varón. Y así, este cambio, esperado cambio, el Papa Francisco da un paso largamente esperado con Spiritus Domini y luego con Anticum Ministerium, otro motu propio, con el que crea un nuevo ministerio establecido, el de catequista. Y creo que es bien decir, reflexionar sobre esto, porque Anticum Ministerium constituye un paso muy significativo. Se establece un ministerio, el de catequista, que estaba presente en la tradición más antigua de la Iglesia, que no pertenece al servicio de la liturgia, y que no formaba parte del cursus sonorum ascendente de nueve o siete grados hacia el sacerdocio. Es un ministerio antiguo, pero es un ministerio verdaderamente nuevo, porque no estaba en los órdenes menores. Así es un cambio muy, muy grande. Y después de tantos siglos, la perspectiva del Papa Francisco vuelve a ser la es de una ministerialidad plural, plurización de las figuras ministeriales. El Papa pone en práctica el Concilio Vaticano II y completa esta visión de la Iglesia toda ministerial que el Vaticano II había decidido, que solamente estaba, pero, parcialmente entregada, decidida, organizada por el Papa Pablo VI después del Vaticano II. La fuerza de los ministerios instituidos radica en lo que son ministerios fundados en el bautismo que permiten la pluralización de las figuras ministeriales y superan esa visión establecida en dos polos, clero y laicos. Son ministerios que reconocen la contribución de las mujeres a la vida de la Iglesia y cómo se puede leer muy bien en las dos cartas que acompañan Spiritus Domini y Anticum Ministerium que son importantes para entender la teología de estos ministerios. La doctora Pilar Silveira lo va a compartir en el chat, así ustedes pueden leer estas dos cartas de Monsignor Roche y la carta del Papa Francisco al Cardinal Ladaria, donde se explica la teología de estos ministerios. ¿Quién son los lectores y acólitos y el catequista? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos, ellas y los ministerios instituidos? ¿Y los ministerios de facto, de hecho, que están en nuestras parroquias, comunidades? Muchas personas preguntan, obispos, curas y laicos también, ¿necesitamos de estos ministerios instituidos? ¿No son suficientes los catequistas, los lectores que ya tenemos? ¿No se convierten en una especie de élite clerical entre obispos, curas, presbíteros y diáconos y el pueblo de Dios? ¿No es como una élite clerical que va a clericalizar la iglesia más que hoy? Son preguntas verdaderas y yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto y contestar a esas dos preguntas. ¿Quiénes son los lectores, acólitos, catequistas y por qué el ministerio se instituido? Esa es la pregunta más importante. ¿Por qué y para qué? ¿Y quiénes son? No, la pregunta más importante no es qué hacen, sino quiénes son. Es el cambio que tenemos que actuar en nuestro pensamiento, es como una conversión intelectual para entender de manera correcta lo que se va a debatir en este tema. Ah, sí, vamos a ver en la historia, también en los documentos magisteriales y también en los rituales es lo que son, lo quienes son lectores, acólitos y catequistas. Varones y mujeres es el mismo porque es como un ministerio bautismal. La primera pregunta es ¿qué es un ministerio eclesial? Yo creo que esta definición, que es una definición de los obispos italianos, me gusta, es muy clara. Cuando una actividad suscitada por un carisma, por un don del espíritu, adquiere un carácter de servicio decidido, muy preciso y continuo en el tiempo, la responsabilidad asumida y reconocida por la iglesia toma el nombre de ministerio. Un ministerio es decir, una actividad estable y continua de servicio en la iglesia y para la iglesia que se fundamenta en un don del espíritu y que la iglesia, el obispo, reconoce como necesaria para la vida de la iglesia. Y tenemos tres diferentes tipos. El ministerio ordenado, que está fundado sobre el sacramento del orden, en tres diferentes figuras, obispo, presbítero y diácono. Tenemos ministerios, de hecho, son todos los ministerios que están en nuestra comunidad por nombramiento o por mandado del cura o del obispo. Y también la tercera forma es de ministerio instituido, lo que vamos a reflexionar ahora. Así, el ministerio instituido no se trata de una mera ratificación del ministerio de hecho, de facto, en latín, del lector o ministro extraordinario de la comunión o de la eucaristía, sino son figuras ministeriales nuevas. Son diferentes como identidad por identidad de ministros laicos, de hecho, de facto, como catequista, lector y ministro de la eucaristía. La base es el bautismo y la confirmación, pero no solo. No es solamente fundación bautismal para los ministros instituidos, porque hay base bautismal, identidad bautismal, y hay un rito específico de institución. Son ministerios bautismal, es decir, enraizados en la condición bautismal, pero no es suficiente decir que son ministerios bautismales, porque también los ministerios de hecho son ministerios bautismales. ¿Dónde hay la diferencia entre lo uno y lo otro? La diferencia está en el rito de institución. En el caso de los ministros instituidos, lectores, acólitos y catequistas instituidos, se trata de cristianos, cristi fideles en latín, varones y mujeres, que ya han recibido la iniciación cristiana de forma completa, bautismo, confirmación y eucaristía. Son cristianos cristianas que se reconocen como sujetos responsables en el pueblo de Dios y que tienen un carisma específico de servicio o a la palabra de Dios, o a la eucaristía, o a los pobres, o a la formación de catequesis en su comunidad. Son ya sujetos como bautizados, bautizadas. Ya son ministros de hecho, de facto, como lector, como responsables de la pastoral bíblica. Ya son sujetos en el cuerpo eclesial y para el cuerpo eclesial. Y quieren contribuir a la misión de la iglesia en forma diferente. Su sujetualidad, su ser bautizados, bautizada, es reconfigurado y cualificado por el rito de institución. El rito de institución va, palifica, va a redefinir, va a replasmar la sujetualidad bautismal de un varón o de una mujer de una manera nueva y específica, ya sea como lectores o como acólitos o como catequistas. Según lo que se indica en el rito, en las palabras de oración, es la realidad que se va a entregar, tradicio instrumentorum, para actuar este servicio. Para el lector se va a entregar el lesionario, para el acólito se va a entregar la patena y también para el catequista se va a entregar la cruz. Es decir, es muy importante lo que va a decir ahora porque sobre esto están muchos, en torno a esto están muchos errores. El rito de institución no es un mandato, no es simplemente un mandato, no es un acto de deputación, es un sacramental, es un ritual de la iglesia que redefine, que performa, que va a reconfigurar la forma de presencia, de ser sujeto en la iglesia, de un laico, de una laica, en relación a la misión eclesial. Es un rito especial y va a recolocar el sujeto eclesial, varón o mujer, en una manera, en un contexto diferente antes que el ritual. El rito es presidido por el obispo en la catedral porque el ministerio es un ministerio para la iglesia local. Se va a actuar en la parroquia, pero no es solo para la parroquia o para una área de acción pastoral. El obispo no puede delegar un cura, un cura, un presbítero, este ritual porque es un rito del obispo para su iglesia, porque la iglesia necesita de estos ministerios y así el obispo va a dar a su iglesia esta oportunidad. Esto es decir que es muy importante. Y también no se puede repetir. Se realiza solo una vez en la vida de la persona como acólito o como lector o como catequista. El ministerio instituido no es temporáneo como el lector de hecho, de hecho, de hecho, como el ministerio extraordinario de la comunión que se da por un mandato por tres años, cinco años o así. El ministerio instituido es por toda la vida. El derecho canónico habla de estabiliter. Este ministerio conlleva una formación específica y un discernimiento por parte de la comunidad, del parroco y del obispo sobre la persona si la persona tiene o no el carisma del lector o acólito o catequista. Y se puede ejercer este ministerio por toda su vida. Esa es una diferencia sustancial porque cuando se habla del ministerio de hecho, del lector, del ministro extraordinario de la comunión, se habla de un mandato, de una deputación del cura o del obispo que se va a dar por tres años, cinco años, solamente para un tiempo de la vida y para un sector pastoral muy limitado en la parroquia, en la comunidad de base. Aquí tenemos un ritual solamente una vez en la vida, solamente por el obispo que no lo puede delegar y lo se va a dar para la iglesia local. Es un ministerio de laicos, es un ministerio con una tarea específica definida por las palabras de rito, de institución y el rito, el ritual de institución, sitúa de una manera nueva en la iglesia estos bautizados y bautizadas. ¿Por qué? No es solo lo que uno, lector, acólito, catequista, instituto, hace lo que cuenta, sino lo que uno es en la iglesia y para la iglesia. Cada uno de los ministros institutos dice a toda la iglesia, por su existencia como lector o acólito, catequista, que la iglesia vive de la palabra de Dios proclamada, vive del pan eucarístico compartido, vive del servicio, vive de la annuncia del evangelio, vive de la formación de la mentalidad de fe, como la catechesis. Son ministros institutos siempre, tanto cuando trabajan en la asamblea, en la celebración, como en la labor catechética o en la actividad de pastoral, y también cuando lectores, acólitos o catequistas viven sus vidas como creyentes. Siempre son ministros institutos, no solamente cuando actúan como ministros institutos, porque es como una decisión de la iglesia por toda tu vida. Y como recuerda el rito, exigiendo para ellos el amor a la palabra de Dios, el espíritu de servicio a los pobres, el amor para la eucaristía y también el testimonio de vida. Voy a dar como un ejemplo muy rápido, disculpe para una ponencia tan larga. Cuando se va a crear en el rito de institución del lector, se entrega el lesionario, el libro del evangelio, el libro de las sagradas escrituras, y se va a decir, esta como benedición palabra, benediza a este hijo o hija elegido o elegida para el ministerio del lector, haz que en la meditación asidua de tu palabra sea íntimamente iluminado por ella para convertirse en su fiel heraldo ante sus hermanos. Después se va a decir, reciba el libro de las sagradas escrituras y transmite fielmente la palabra de Dios, no solamente leer en la liturgia, ma transmitir la palabra fielmente, la palabra de Dios, para que germine y dé fruto en el corazón de todos los hombres, de todos los fieles. Así no cuenta solamente lo que hace en la eucaristia, sino lo que hace en la vida pastoral y más profundo lo que hace en su vida por su presencia como lector o lectora en la iglesia. No es solamente lo que se va a dar con palabra en la liturgia, sino lo que se puede hacer en la vida. Y también para el acólito, es el mismo. Se va a decir que tiene que, no olvidéis que al participar con vuestras manos en el único pan, formáis un cuerpo con ellos. Amar con amor sincero al cuerpo místico de Cristo, que es el pueblo de Dios, especialmente a los pobres y a los enfermos. No es solamente servir al altar en la liturgia, es cumplir el mandamiento nuevo que Jesús dio a los apóstoles en la última cena. Amados los unos a los otros, como yo los he amado. Es la presencia, es la palabra de estos ministros institucidos que va a cambiar la iglesia. Y también para el catequista, que se va a decir, que va a programar con la vida, con el comportamiento, con la palabra, todo lo que es su vida. No sé si puede explicar bien, es el ministro institucido, no va a contar solamente lo que hace para la iglesia, en la iglesia, sino lo que, lo quién es, o lo quién son para la iglesia, en la iglesia. Son los testigos primeros de la palabra de Dios como raíz de la vida de la iglesia, son los testigos, dan su testimonio que el cuerpo de Cristo, en la Eucaristia, en la iglesia, está estrictamente conectado, interligado, y los catequistas institucidos van a decir que ellos son en el servir toda la palabra de Dios y toda la mentalidad de fe, porque la fe de cada uno y de cada una de la iglesia tiene que permanecer y maturar siempre más profunda, de manera más profunda. Y esos son ministerios necesarios para renovar la iglesia. Sin duda, hay algunos problemas, hay algunos riesgos y algunas resistencias o miedos que van como a bloquear este proceso de transformación eclesial necesaria. El primer problema que tenemos que decir con mucha claridad y con mucha fuerza, mucha parresía, es que hay un miedo, hay como un fantasma que son las mujeres cerca del altar. Las mujeres hoy son sujetas en la iglesia y necesitamos de lectoras, acólitas, catequistas, instituidas, porque somos una iglesia de mujeres y hombres y porque el ministerio instituido es un ministerio bautismal y el bautismo es el mismo para mujeres y varones. Pero cada ministerio tiene no solo valor funcional sino también valor simbólico y muchos laicos, presbíteros, obispos tienen miedo y algunas repulsiones yo creo para las mujeres cerca del altar. Tienen miedo que se va a pedir de ser sacerdotes. Este es el miedo. Pero tenemos que enfrentar este problema. Segundo, miedo y objeción. Se corre el riesgo de clericalizar y profesionalizar algunos y sacralizar las funciones litúrgicas y crear una élite, una clase de levitas intermediarios entre el presbítero y la asamblea. Y algunos dicen que si se va a crear lectores, acólitos y catequistas institutos, se perdería la riqueza de la contribución que proviene de tantos, tantos lectores, de hecho, ministros de la comunión y de los miles y de los miles de catequistas y mujeres y varones que trabajan generosamente, voluntariamente, a diario en la comunidad. Es un problema. Aquí debemos reflexionar dónde está la diferencia entre los unos, ministros instituidos, y los otros, ministros de hecho. Yo creo que los ministros instituidos no sustituyen en absoluto a los ministros de facto, de hecho, los que proclaman la palabra cada domingo en la celebración de la Eucaristía o otra celebración litúrgica, o los ministros extraordinarios de la comunión o los catequistas. ¿Por qué hay una diferencia? La diferencia entre ministros instituidos y ministros de hecho, los que trabajan en nuestra comunidad de base, esta diferencia se da en la elección de un servicio continuo, stabiliter, a la iglesia local para toda la vida. Porque los ministros instituidos no son directamente para la parroquia o la comunidad de base, sino son para la iglesia local. El obispo puede pedir a alguno que se vaya en la parroquia o la comunidad cerca de la suya para servir porque necesitan. Él puede, el obispo, porque este trabajo, este servicio, disculpe, su labor pastoral de los ministros instituidos es para la iglesia local. Ministros de hecho, catequistas, voluntarios, el lector de cada domingo, vamos a decir así, es un ministerio para la parroquia o para la comunidad. Es la comunidad que va a pedir, a decidir los o las que son lo que van a dar este servicio para todos. Esta primera diferencia es para toda la vida y es para la iglesia local. Segundo, el ministro instituido necesita de una formación inicial y continua adecuada porque tiene que servir a los otros ministros de hecho de la comunidad. no tiene que sustituir, tiene que animar, coordinar, promover todas las ministerialidades de las comunidades. y los ministros instituidos tienen un papel de coordinación de los otros sin sustituirlos. Como ya se ha dicho, en primer lugar se trata de quién es uno. Con su presencia va a pedir a cada uno de ser como ministros de hecho en su comunidad. Se trata de quién es uno en la iglesia para la iglesia y no de qué hace o qué puede hacer o no hacer en la comunidad. Hay una diferencia en el campo de acción, en el nivel de formación, en la responsabilidad con respecto al cuerpo eclesial y hay una diferencia en la duración porque toda la vida no es un periodo de tiempo con un mandato por el obispo. Y hay una diferencia en el origen. Son bautizados pero ministros sustituidos es bautismo y rito de institución, lector o acólito o catequista. Son tres diferentes ritos. El ministro de hecho hay bautismo y hay un mandato por el cura o del obispo. Esa es la diferencia sustancial. ¿Hay un riesgo de clericalización? Sí, el riesgo de clericalización surge siempre en una iglesia que tiene una lógica patriarcal y curialcal de piramidal, lacral, jerárquica, que no ha sido cuestionada durante siglos. 1500 años es un tiempo tan largo. y tenemos en nuestro pensamiento, en nuestra mentalidad, tenemos que cambiar, que poner una conversión en esta manera de pensar. La tensión de la clericalización se supera en la conciencia de la propia relatividad respecto a los demás y se va a superar si se supera esta división entre clero y laicos. Yo creo que si incluye a las mujeres se va a cambiar mucho porque es un cambio funcional y también un cambio simbólico y se va a interrumpir esta lógica del curso sonoro. Voy a terminar explicando por qué estos ministerios mujeres y varones son una fuente de renovación y maturación eclesial como iglesia yo creo necesitamos de laicos y laicas con formación específica y los ministros instituidos necesitan de esta preparación y formación son una riqueza para la iglesia y son ministerios más allá de la lógica de la suplencia del clero o de la sustitución de los laicos es un salto de calidad es permanente y también cada uno de los ministros instituidos no depende de un cura o de un obispo que cuando se cambia todo va a terminar porque es un ministerio para la vida cambia el cura cambia el obispo el lector instituido el acólito el catequista instituido permanece porque es un ministerio en la iglesia local para la vida el obispo va a definir cuánto tiempo a dónde y cómo tiene que realizar su mandato su ejercicio del ministerio pero el ministerio para toda la vida es más allá de una colaboración temporánea del clero es un como pensar diferente toda la iglesia así voy más rápida con por la presencia con la presencia de los ministros ordenados mujeres y varones tenemos un proceso de complejización de la iglesia se supera el binomio clero y la la cado en torno al cual se han codificado durante siglos las relaciones intraclesiales entre una iglesia docense que enseña es una iglesia que va siempre como a ser destinatarios los laicos de la palabra del clero y se hace posible pasar a una visión de iglesia toda ministerial una visión sistémica y orgánica de los ministerios no es fácil entender lo que es el ministerio del catequista instituito ese es un problema para nosotros yo creo muy difícil porque el documento del papa puede el catequista instituito puede ser un coordinador una coordinadora de los catequistas de hecho de una parroquia de una iglesia local de una comunidad de base por su formación bíblica teológica o puede ser una animadora una coordinadora una dirigente de comunidad de base no es muy claro el texto y yo creo que tenemos que definir mejor lo que es pero tenemos un como una evaluación positiva de este contexto porque se va a superar la división y la contraposición la justa posición entre cleros y laicos porque tenemos tres diferentes ministerios ordenados instituidos y de hecho muchos diferentes y también la sujetualidad de los laicos laicas que son testigos dan testimonio con su vida en la vida de cada día en nuestro trabajo en nuestra vida de pareja de familia y así yo creo que tenemos también muchos problemas porque tenemos diferentes prácticas eclesiales prácticas eclesiales en diferentes países del mundo tenemos en la iglesia mundial algunos países donde la presencia y la palabra de las mujeres no se va a reconocer como esencial y necesaria para la vida de la iglesia porque en la cultura se va a dar diferentes formas de relación entre varones y mujeres pero yo creo que en América Latina en América del Norte en Europa en Australia no hay este problema tenemos un valor el valor es muchos diferentes ministerios segundo con la creación de los ministerios instituidos y la supresión de los órdenes menores tenemos una interrupción del cursus honorum ministerial el cursus honorum es la raíz de cada clericalismo tenemos la posibilidad de deconstruir la lógica de la jerarquización sacral que el verdadero corazón la verdadera raíz de todo clericalismo y ahora tenemos la posibilidad de pensar en la perspectiva de un sistema cooperativo de ministerios ordenados de facto y muchos diferentes tercero tenemos el valor de ser una iglesia de varones disculpe el error varones y mujeres la iglesia como cualquier otra organización humana está estructurada y orientada por las relaciones de diferencias sexuales y de género la diferencia sexual se interpreta y se vive en forma culturalmente lingüísticamente ritualmente simbólicamente definida y si se va a aplicar este principio al ejercicio de la ministerialidad eclesial tenemos hombres y mujeres que son portadores de carismas específicos y que viven sus múltiples servicios y ministerios en diferente manera si son más varones o mujeres es muy fuerte que tenemos una dinámica simbólica en las celebraciones litúrgicas el ejercicio del poder y de la autoridad están siempre marcados por la diferencia sexual no es el mismo ser varón o mujer en la liturgia la corporidad nuestros cuerpos es un elemento primordial que no es neutro no es neutral y también por la presencia de ministras instituidas podemos como enfrentar el techo de cristal que bloquea la presencia de las mujeres en su responsabilidad por la iglesia en este sentido spiritus domini representa un paso pequeño pero extremamente significativo en el plan simbólico y en el plan de la acción eclesial no es nada de obvio hasta el punto de que muchas resistencias que han centrado precisamente en este problema muchas iglesias locales no van a crear lectoras acólitas y catequistas instituidas porque tiene miedo de presencia de autoridad de las mujeres pero hay un estilo de las mujeres para manejar autoridad de poder que es más participativo y más de cooperación y la iglesia hoy hoy en día necesita este estilo sinodal participativo de cooperación y las mujeres tienen este sentido de participación esta es nuestra manera de manejar el poder y la autoridad no 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 nos gusta de trabajar sola vamos siempre como creando sistema cooperativo en el ministerio y en el poder eclesial y así yo creo que es muy importante para debatir después del ministerio de las diáconas que no es un ministerio instituido es un ministerio ordenado pero necesita de hablar antes del electorado acolidado dirigente de comunidad yo creo que en la liturgia en la vida pastoral si tenemos ministras instituidas el ser iglesia de hombres y varones se desvela se revela se puede entender mejor y así la última me me gusta que lo que está realmente cambiando es el rostro total verdadero de la iglesia que no solo tiene laicos y clero dos mundos básicamente separados sino que se vuelve más complejo con tres diferentes tipos de ministerio y se va a cambiar todo este cambio me gusta y voy a terminar de scolpe decirlo con una imagen que es la de la danza de la coreografía y de la actuación en la danza cuando un ballet en ballo cuando un sujeto entra en acción ocupa un espacio concreto y todo lo que ya está en la escena debe reubicarse recolocarse y volver a actuar diferente las figuras ministeriales hablan y operan a nivel simbólico y funcional nunca individualmente nunca solo sino construyéndose en un movimiento recíproco en conjunto como en el ballo la coreografía eclesial ha cambiado primero con ministerio acuedam y ahora con spiritus domini y anticum ministerio la presencia de nuevas figuras ministeriales de lectores acólitos y catequistas varones y mujeres ahora están presentes en la escena y son sujetos activos de obra colectiva en un ballo de la iglesia eso redefine el nosotros y contribuye al desarrollo desarrollo de una vida comunitaria al desarrollo de una diaconía de una ministerialidad común más eficaz y el desarrollo de una liturgia viva y vital porque es liturgia de hombres y mujeres es la multiplicidad de ministerios de laicos competentes y formados la que cambiará el rostro de la iglesia y la preservará de la lógica jerárquica clerical que a menudo encontramos en sacerdotes y obispos también la pluriministerialidad es un hecho en nuestra iglesia es innegable irreversible y exigente el papa francisco ha sido como un coreógrafo ha inventado un nuevo tipo de danza de ballo para la iglesia ahora nos toca a nosotros ballarla poner nuestro cuerpo de hombres y mujeres nuestra música y meter en la danza no solo a los obispos sacerdotes y diácono lo único que van a ballar no no solo a los laicos y laicas con ministerio de hecho sino también con lectores lectoras acólitos acólitas catequistas hombres y mujeres ahora vamos a ballar el coreógrafo el papa francisco creó este tipo de danza ahora tenemos que ballar esta es nuestra labor esta es nuestra vocación esta es nuestra aventura muchas gracias serena muy muy buena tu presentación la verdad que es un tema muy novedoso y creo que nos deja con bastantes inquietudes porque también abre a la responsabilidad también de compromiso de formarse de participar en la iglesia a los laicos de una nueva manera y creo que es bastante novedoso y me impresionó un poquito también lo que tú decías sobre los miedos o las situaciones o las dificultades que se puede tener un poco que se pueda volver a caer en un clericalismo o crearse un grupo alguien también lo comenta aquí por el chat por un lado es como abrirse una novedad pero por otro lado la posibilidad de que las personas que se institucionalicen sean diferentes a las demás o sea que como hipótesis pueden haber muchas lo que creo que nos puede ayudar es ir evaluando las experiencias y cuando se formalicen los ministerios se evalúa si realmente da resultados sino si es lo que nos ayuda y yo creo que que no hay nada perfecto también estamos en la Italia los obispos prepararon como una nota pastoral un documento pastoral experimentum por cinco años para promover praxis nueva para promover los ministerios institutos pero también para evaluar después de cinco años lo que es la praxis y antes preparamos preparamos un como un análisis de la de los mil quinientos mil mil sescientos lectores que están en la Italia y seis mil cincocientos acólitos todos varones y pero tenemos también novanta cinco mil ministros extraordinarios de la comunión la mayoría son mujeres y evaluamos esta praxis antes que como los obispos escribieron este documento este en la pantalla puede ver el libro y también tenemos un curso en italiano en línea si ustedes pueden entender italiano en enero vamos a dar de nuevo este curso 24 horas para explicar lo que son los ministros institutos es un curso para cura y para personas que tienen un suficiente nivel de conocimiento teológico pero también otro y tenemos este libro pero es en italiano quien sabe se puede traducir en español no sé yo espero que el powerpoint fue útil para usted para seguir mejor mi pobre español y mi explicación no tan creo que hay muchas preguntas hay preguntas y hay personas también que levantaron la mano le voy a dar la palabra a Diego Pérez que levantó la mano Diego tienes la palabra gracias gracias doctora Pilar tuvimos la oportunidad de tenerla en un programa que se llama ministro a ministro soy un teólogo que lleva estudiando 15 años los ministerios laicales y formando ministros aquí en México tengo algunas previsiones que hacer y algunas situaciones que resaltar mencionaba usted que no había ninguna razón teológica para mantener la institución de ministerios a varones sin embargo es importante ver que el mismo día que se da ministerio se firma apachendum por Pablo VI esto explica el porqué sostiene porque apachendum le da la forma al diaconado permanente nada más es como aportación otra aportación que me gustaría hacer es que en el 73 un año después viene inmensa de caritatis donde se definen los ministros extraordinarios de la sagrada comunión sin embargo no se aprecia el valor de una palabrita Pablo VI ocupa constituyere que es muy similar a instituyere y eso es un tema muy importante porque pareciera que la novedad es hoy y la novedad ya venía desde inmensa de caritatis porque le daba la potestad de constituir o instituir ministros extraordinarios de la sagrada comunión y no se reservaba en ese ministerio la institución a mujeres pero la comprensión no fue esa entonces me parece muy importante hacer esta aportación también en este sentido ya con las reformas que ha hecho el papa francisco a mí sí me gustaría enmendarle de alguna manera la plana al papa francisco porque si bien ha hecho una forma de bailar creo que falta un pequeño detalle si nosotros ponemos a laicos que no aspiran al sacramento del orden a formarse en algunos espacios con laicos que sí son candidatos al sacramento del orden se entenderá de manera más plena que todos son iguales por el bautismo y que el seminarista es laico igual que cualquier otra persona esto nadie le ha propuesto y nosotros lo hemos propuesto aquí en México a la conferencia episcopal pero no es bien recibido de parte de los sacerdotes ese es un reto me parece muy importante y también que cuando sean instituidos el obispo no sólo instituya a candidatos al orden porque el ministerio ya lo decía que estos ministerios no se consideran como algo reservado para candidatos al orden sin embargo el papa francisco pone el domingo de la palabra de dios por ejemplo para instituir ministros de lectores y él mismo ya instituyó lectores el 23 de enero de este año pero instituye y no hay ningún ningún candidato al sacramento del orden creo que él tiene una gran oportunidad de un próximo año poner candidatos al sacramento del orden con laicos para que se entienda de mayor plenitud porque si los obispos dioses sanos las conferencias episcopales no ven esto de alguien que ya lo haga no se va a entender y entonces va a ocurrir lo mismo que con ministerio acuedan la recepción de parte de quienes tienen que llevar a la praxis esto no va a ser plena va a ser parcial otro punto que es muy importante reconocer es la posibilidad de que los obispos dioses sanos instituyan otros ministerios ya venía desde el ministerio acuedan y nadie lo ha hecho algunos se han saltado y han dicho bueno tal vez esto tal vez el otro no vamos a hacer otros ministerios pero esto requiere de una gran reflexión otra precisión que me gustaría hacer ya nada más son dos no quiero agotar mucho tiempo pero es mucho lo que le he estudiado este tema mucho que he trabajado en el territorio y quiero compartirlo es si no hay un estudio preciso de lo que es instituir no se va a entender la doctora Serena presentaba una imagen de Monseñor Rafael Cobb que instituyó lectoras y acólicas ajá sin embargo yo lo tuve en entrevista en el programa de ministro a ministro y él dijo cada año lo vamos a estar repitiendo esto no va en consonancia con el tema de la estabilitas de la estabilidad y de una vez para siempre porque lo digo que es importante que esto se defina a nivel teológico y a nivel pastoral porque si no se define los obispos siguen creyendo que ellos pueden instituir y mientras sigue estando la nota específica de yo obispo decido qué tiempo tiene la duración del ministerio yo lo puedo decidir si lo tengo que instituir cada año cada dos años cada tres años y también definir que es estabilidad porque un seminarista puede recibir la política de electorado y no ordenarse irse a la iglesia y nunca volverlo a ejercer entonces es muy discutible el tema de la estabilidad y del tema de que sea un ministerio para siempre es muy discutible y la última aportación en la recepción de la sinodalidad trabajando tan solo en mi diócesis tenemos alrededor de mil quinientos ministros entre extraordinarios de la sagrada comunión y ministros de la palabra que le llaman acá en lugar de lectores más los lectores y los acólitos actualmente instituidos las que más difícil han aceptado el tema de la sinodalidad de una posible rotación y de abandonar los puestos directivos porque aquí ya se ejercen desde hace muchos años las que más han rehusado este tema desgraciadamente y lamentablemente han sido las mujeres oye en el aspecto de la sinodalidad tenemos que dejar que el espíritu sople en todas y todos necesitamos mover también dar oportunidad a otras personas que a nivel directivo puedan ocupar estos espacios quienes menos han favorecido estos movimientos han sido las mujeres estas eran las aportaciones que quiero hacer gracias gracias voy a contestar muy rápida porque no tenemos mucho tiempo primero la formación juntos es esencial en el sínodo para la amazonía el documento final los obispos lo van a pedir tenemos ya experiencia en Brasil que lo va en otros países yo soy doctora en teología yo he estudiado en el seminario he estudiado con mi compañero que fueron como candidatos para diaconado y soy como la directora de un departamento para la formación de los diáconos y soy mujer laica singola yo creo que este es un desafío y tenemos que trabajar sobre esto segundo en la Italia hemos pedido a nuestros obispos de reflexionar sobre un hecho que los seminaristas no van a recibir lectorado y acolidado ante lo uno el otro porque esto va a permanecer en la idea del curso sonoro que va a decidir o lo uno o lo otro o el catequista solamente uno porque no no tiene más valor pedagógico como antes en el ministerio acuerda no creemos que se puede cambiar algo sobre esto porque en los primeros cuatro siglos no tenía esa idea del curso sonoro y se puede reflexionar más sobre este tema esto es como una ayuda para cambiar nuestra mentalidad especialmente de los juras de los presbíteros jóvenes porque ellos tienen más idea de sacralidad y también tercero es una venerabilidad venerabilis traditio no veneranda esto fue la razón para poder cambiar yo creo que fue el tiempo del 1972 no solamente ad paschendum sino también la oportunidad pastoral ahora ahora después de 50 años tenemos mujeres en todo diferentes contextos nacionales de las iglesias locales tenemos mujeres con formación teológica de nivel muy alto yo creo que es el tiempo gracias para recordar que esta constituir es verdadero porque el ministerio extraordinario de la comunión tiene su fisionomía su rostro especial no es el mismo de ministerios de hecho en este contexto he hablado más sencillo porque tenía que como subrayar el tema de los ministros instituidos que ya está muy largo y así he puesto esto pero yo creo que uno de los problemas fue que el ministerio el papa Francisco daba la podía dar la posibilidad de crear otro ministerio pero las conferencias episcopales no pidieron solamente en los Zaire el Congo Bélgica el cardinal Malula fue como a establecer estableció un disculpe un ministerio de los Bacambi que son los catequistas de comunidad pero es un ministerio solamente solo por los varones y solamente en su dios de Kinshasa no fue un ministerio instituido porque no la conferencia episcopal no estableció nada sobre esto pero esta es la perspectiva es muy importante antiguo ministerio porque es un ministerio muy antiguo del Nuevo Testamento pero de los primeros siglos de los padres de la iglesia pero no es un ministerio litúrgico es un ministerio diferente ese es como el principio para cambiar toda nuestra estructuración en pluralidad y diferentes iglesias locales y diferentes países necesitan de diferentes ministerios yo espero que no solamente el ministerio del catequista instituto como coordinador o coordinadora de los catequistas de hecho sino el ministerio de dirigente de comunidad o animador de comunidad animadora como el sínodo para la mocenía ha pedido porque este ministerio es muy necesario en la América Latina en la África y también en la Europa porque no tenemos muchas curas tenemos muchas comunidades sin presbíteros sin diáconos pero yo creo gracias Diego Pérez para esta pregunta nuestro desafío y nuestra perspectiva tiene que ser la de equipo ministerial donde hay team ministerial equipo ministerial un presbítero un diácono porque es ministerio complementar necesitamos esto una diácona quizá y lector acólito catequista y diferentes ministerios porque esta la idea de compartir el ministerio diferentes ministerios ordenados institutos de hecho pero cómo trabajar juntos con rotaciones con formas diferentes no lo uno sobre todo sino la perspectiva sinodal de trabajar como equipo yo creo pero que he trabajado sobre este tema para el contexto de la Italia y hemos debatido mucho sobre esto es muy importante que los prenotando las introducciones al ritual va a decir en la tradición de la iglesia que el ministerio instituto tiene que ser formado en manera especial y tiene que ser para la vida es diferente el mandato tenemos diferente el ministerio ser instituido como ministro y tener un mandato un envío una como se dice una misión específica para el ejercicio los obispos tiene que decidir cuándo y cómo con un mandato especial para tres años cinco años pero es para la vida esto yo creo que es una intuición muy fuerte y la tradición de la iglesia es esta es muy difícil para los obispos porque ellos no tienen esta idea y cuando un seminarista va a recibir los ministerios y luego no va a ser diácono o presbítero no es un problema es el ministerio por su vida lo va a permanecer va a permanecer en esta condición y en este ministerio para la iglesia porque es un ministerio serio no es un peldaño para llegar a ser sacerdote es un ministerio de servicio que tiene que actuar en su vida esta es mi posición muchas gracias serena yo creo si dos personas rafael y tenemos a luz que le pedimos que sean bien bien directos a la pregunta porque ya serena me había dicho hasta las tres y cuarto y son tres y veinte tres y media podemos rafael si yo creo que para este situaciones que se presentan sobre todo en la clericalización en los seminarios yo creo que también se pueden presentar en la forma en como se preparan los diáconos en los institutos ¿verdad? entonces yo creo que es muy importante entonces pues que se preparen los institutos ¿verdad? para preparar gente dentro de esta cuestión sinodal ¿verdad? y este y yo creo que pues obviamente necesitamos adecuaciones al al código de derecho canónico urgentes ¿verdad? este y necesitan la gente que se dedique a estudiar esto ¿verdad? y este y yo creo que también se necesita continuar sobre todo con a los sacerdotes de de mostrarles los beneficios sobre todo de de trabajar dentro de la sinodalidad yo creo que todavía hay mucha gente que que no acepta la sinodalidad hay mucha gente que todavía siente que que es algo que es este es un riesgo para la iglesia y este y pues es este yo creo que lo que está ahorita en juego ¿verdad? básicamente gracias yo creo que esto se puede enfrentar también en otro con otro pasaje gracias estoy de acuerdo pero otro es el discernimiento de la comunidad en la antigüedad en la antigüedad en los primeros siglos las comunidades como elegían los candidatos para ser diáconos y obispo y también presbíteros yo creo que esta es una ocasión muy importante para formar las comunidades en torno sobre el tema de la ministerialidad toda la ministerialidad de la iglesia y también para empezar a crear criterios o ¿cómo se puede decir? percorso procesos disculpe procesos de discernimiento porque la comunidad puede decir necesitamos de dos lectores tres acólitos tres catequistas institutos y va a poner como una reflexión un discernimiento con su cura con su presbítero con su el obispo tiene que crear como una comisión para la iglesia local para acompañar la formación que es formación bíblica teológica pero también es formación espiritual es una formación pastoral que tiene que dar a esos ministros institutos pero la comunidad puede recibir una responsabilidad mayor porque ahora muchas veces no los diáconos sino los los seminaristas van a auto elegir y a presentar sí mismo al obispo para pedir de ser o si tenemos cinco años seis años de seminario ok pero es siempre no es la comunidad que va a decir por favor es el párroco o la persona que se va a explicar en Europa muchas veces se tiene lo que va con su percurso espiritual muy bueno va como peregrinando así y después dice ah yo el señor me ha llamado a ser presbítero pero todo como isolado como sin consistencia ok sí y como existencial individual tenemos que reconocer que los ministros ordenados instituidos son ministros en la iglesia y para la iglesia y la comunidad puede ejercitar su discernimiento no es la última palabra es del obispo la última palabra para elegir cuando se llama se dice su nombre es el electo es la elección el obispo va a preguntar es formado es digno no sé lo que axios en griego antico es lo que ha ha seguido ha promovido su formación dice sí después haber escuchado la comunidad cristiana puedo decir sí y sus formadores puedo decir sí es preparado es digno es pronto para es preparado para actuar esto pero la comunidad no hay verdadera participación tenemos que cambiar esto yo creo que esta es la otra cosa la formación junta y la responsabilidad de la comunidad en el discernimiento ese punto es muy importante porque también hace que que la comunidad se sienta sujeto también al discernir juntos esa experiencia concreta no solamente decirla sino hacerla vivirla esa es la reforma sinodal Rafael Vega Vargas gracias esa es la reforma sinodal misionera no son diferentes son conjunta misionera como la lineeta el tratino y sinodal está la una y la otra que tiene que pero eso necesita un cambio estructural de formación sobre los ministerios y tiene un cambio de conversión pastoral y de conversión de reforma estructural ministerial yo creo que este es un pasaje verdaderamente necesario y el Papa Francisco nos ha dado un como un regalo una idea una perspectiva nueva muy fuerte con los ministerios instituidos pero tenemos miedo bueno Luz tienes la palabra Luz Angélica si en realidad con lo que ha venido explicando ha sido pero muy clara Serena yo agradezco muchísimo todo esto pero hay muchos que de facto como lo has dicho hemos sido catequistas somos lectores hemos participado como ministros extraordinarios de la comunión entonces en realidad los ministerios es algo muy grande muy grande y pienso que debemos de continuar debemos de seguir formándonos y debemos de ayudar a los demás a nuestra comunidad a crecer en eso nada más eso porque sé que el tiempo ya vuela y agradecer este 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 coloquio de ministerios institucidos de la mujer verdaderamente muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias bueno en el chat habían algunas otras preguntas pero están relacionadas lo que tú viniste explicando porque una de las preguntas también es bueno cómo lo ponemos o sea lo hacemos vida digamos así y creo que también lo has dicho en este proceso de discernimiento en practicarlo en llevarlo o sea en la elección de las personas porque también no puede haber o sea no pueden haber personas que quieran instituirse si no hay si no hay una experiencia de conversión si no hay un camino de seguimiento a Cristo probado digamos así y también yo creo una experiencia de ministerio antes que necesitamos ahí está o sea como que ya se parte de la base de una vida en comunidad donde las personas se conocen y están ejerciendo ya ese trabajo o sea ese ministerio o sea ya están colaborando entonces también eso creo que nos ayuda a tener como una actitud más de fraternidad de conocernos porque a veces hasta los sacramentos son bueno voy recibo la misa o sea voy a la misa y me voy y no conozco a nadie no me integro no participo no hago una comunidad no soy parte no formo parte que es ese también como el gran desafío y la invitación del Papa creo que ya ponen en el chat muchísimas gracias por la participación por tus palabras también nos piden si pueden tener acceso al PowerPoint si lo puedo lo puedo enviar a Pilar y a la doctora Pilar Silvera ella puede compartir lo que lo van pidiendo yo creo que no sé si se puede pensar también a un pequeño curso de información continua sobre la historia de estos ministerios y también otras cosas porque yo creo que tenemos que aceptar con mucha confianza en Dios y en la iglesia la propuesta del Papa Francisco pero tenemos que preparar nuestros hermanos y hermanas y nosotros y nosotras también para este pasaje tan bonito para la iglesia así y especialmente la formación teológica el compartir experiencias el tener es muy importante porque eso nos da nos impulsa a seguir caminando bueno muchísimas gracias Serena por este este riquísimo aporte gracias yo voy a decirme gracias a la iglesia y al sinodo para la amazonía Repami se llama ahora porque fue como el contexto donde no solamente la Italia para mi experiencia yo estoy en Boston ahora pero soy italiana de Florencia y fue un contexto muy importante para reflexionar sobre este tema de las mujeres y los ministerios también de las diáconas y creo que tenemos que compartir entre diferentes iglesias locales este contexto de las diámonos de las las diámonos de las